Sin censura, reciban caluroso saludo de Isaías Martínez, desde este bello estado de Aguascalientes. Hoy quiero enviar un saludo a nuestro glorioso ejército mexicano, pueblo con uniforme, como lo llama el presidente. Los mexicanos somos afortunados con nuestro ejército, que de la mano del presidente participan importantemente en grandes obras en todo el país, como 2,750 bancos del bienestar y más de 300 cuarteles para la Guardia Nacional. Además, colabora significativamente para pacificar al país. Y quien no conoce su valioso plan DN-III de gran auxilio en casos de desastres, les comunicamos que muchos mexicanos le estamos agradecidos. Por todo lo anterior, nuestro glorioso ejército mexicano es muy querido. Que alguien informe esto al ejército boliviano, que es cómplice en su intento de golpe de estado que tanto dañaría a los hermanos bolivianos. Saludos, Toñito. Saludos al gran Vicente y, cómo no, a don David. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriel García. Te hablo desde la Ciudad de México. Te mando este mensajito. Solo para opinar. Te he mandado otros videos que no nos han podido pasar. No sé, cada quien ustedes son libres de pasar el mensaje que ustedes quieran pasar. Yo solo quiero aquí, en este caso, apoyar a Noroña. Yo siento que Noroña se merece la coordinación del Senado, ya que él ha sido o es buen legislador. Y eso de que merezca o no, y que si manda Sánchez Valderas y que dice que no lo merece, que si lo merece, que dice el presidente que no, que nada más era entre Morena. Entonces, ¿por qué no lo aclararon desde un momento, desde un inicio? Desde un inicio le hubieran dicho, no, Noroña, tú vas por el PT y te vas acá. Punto. ¿Por qué lo hacen hasta que, hasta que ganan las elecciones y lo dejan crecer con tanto, o con, lo dejaron crecer con la ilusión de que iba él a coordinar el Senado? Y yo siento que eso no se vale. Yo quiero mucho al presidente y te he mandado otros videos donde tengo joyas y todo referente a cartones y obras de la, como ese panfleto, si tú quieres. No, no joyas, no son joyas, pero para mí lo son, ¿no? Pero bueno, este, repito, mi nombre es Gabriel García, aquí desde la Ciudad de México. Un saludo a todo el equipo de Sin Censión. Ahora sí, la tercera es la vencida. Ahí va, ahí va, este, este es un, es una canción con letra que acabo de inventar, la canción, la música es de Gabilondo Soler, pero bueno, es con la canción de Chorrito. Ahí te va, Toñito. Allá en la fuente había un chorrito que me decía puras mentiras. El pueblo ya no creyó y el chayote se acabó. Allá en la tinusel a la raquil y el oretito ya caminaron. Su fuente se les cayó y el chayote se acabó. Ahí va la hormiga a hacer un montaje, sino el chayote ya no les llega. El pueblo ya no creyó y el chayote se acabó. El pueblo ya no creyó y el chayote se acabó. Ojalá les guste y bueno, felicidades, maravilloso equipo de Sin Censura, Toñito y Don David. Bye, ya me voy a la escuela. Adiós. Hola, Toñito. Buenas noches. Soy Concepción Romero Arana de Omaha, Nebraska. Y solo para hacer un comentario. Ahora están hablando de Sergio Mayer y si la gente no lo quiere, ahora sí la gente lo puede quitar. Si ese hombre ya no tiene nada que hacer, fue un traidor y todo, pues que el pueblo lo saquemos.